La Universidad Nacional Autónoma de México omitió la convocatoria para la designación del nuevo director del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, esto luego de que el 30 de agosto pasado, María Guadalupe Patricia Márquez Cárdenas presentara su renuncia al cargo en medio de un movimiento estudiantil que demanda las mejoras en las condiciones educativas y de seguridad en el plantel. De acuerdo al aviso publicado en la Gaceta UNAM de este 8 de octubre, los interesados tendrán que presentar, antes del 19 de octubre, su proyecto de dirección para el CCAH Azcapotzalco de 4 años, mismo que será evaluado por la comunidad universitaria. CDMX necesario mejorar seguridad en universidades públicas, Enrique Grau y los interesados en ocupar la dirección de la escuela deberán de cumplir los siguientes requisitos, ser mexicano por nacimiento, mayor de 30 y menor de 70 años, haberse distinguido en la labor docente, de investigación o de divulgación científica y llevar una vida honorable, haber prestado servicios docentes en el colegio por lo menos 6 años y servir en él una cátedra, poseer título o grado superior al de bachiller. Para hacer una auscultación de los aspirantes, se hará una consulta entre la comunidad escolar para así definir una lista de finalistas, quienes presentarán su proyecto al Consejo Interior de la escuela, misma que hará una nueva evaluación. Con el fin de ampliar las modalidades de participación, el Consejo Interno, si así lo decide, podrá organizar actividades en las que se analicen problemas y avanzos del plantel, y se planteen diversas propuestas para su continua superación, dice la convocatoria. En este punto, las autoridades tomarán en cuenta la opinión de estudiantes, profesores y personal administrativo para la designación del nuevo titular de la dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades hasta Potsalco. CDMX despliegan operativo afuera de prepas en la CDMX Justicia, Violencia e Inseguridad reviven debate por autonomía en la UNAM.